Y para la final del Colchito Las que van a Valeria Colman En este momento está Sorteva, está recibiendo quienes salieron Como socios telefónicos Están saliendo los ganadores, ¿no? Están saliendo los ganadores Ya tenemos, ya tenemos el primero Hola, hola Hola, 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 ¿quién anda ahí? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo te llamás? Laura Hola Laura, ¿cómo andas? ¿De dónde sos Laura? Ay, de Maipú, Mendoza Vamos Laura, de Maipú, Mendoza, hoy estamos con los viñedos full, eh ¡Ay, rico! ¿Qué? Suposo Muchas gracias, estás contenta Soy divino Llegaste a la final del Colchito Ay, sí, recontenta, feliz Bueno, Florencia, ¿a quién querés elegir? Eh, Laura, perdón Laura ¿A quién? Disculpame Laura, ¿a quién querés elegir de los dos? ¿Con quién pensás que tenés más suerte de los dos Para llegar a la final y ganarte el auto? Con ella ¿Con ella? ¿Con Virginia? Sí, Virginia Bueno, muy bien, entonces la primera ¿Le puedo decir algo? Decí, por favor ¿Cuándo vas a ser macho bus vos? ¡Sos divino, Nico! ¡Con el niño! ¡Me amo! El amo, el amo Dale que el lomo Dale que el lomo Estoy un poco mayoral Estoy un poquito mayoral Big macho Pero si es necesario le pongo el pecho a mí Todo lo que me dicen que hay que hacer Yo hago, eh No hay problema, eh Vamos a ver Gracias Laura Gracias Laura, me haces sentir joven con eso que me dijiste ¡Sos divino, sos re joven! Gracias, te mando un beso grande Bueno, ya elegiste a Virginia Y el siguiente llamado, ¿quién es? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo es tu nombre? Florencia Hola Florencia, ¿cómo andás? Bien y vos, Nico ¿Estás contenta? Llegaste a la final Sí, no me puedo creer Eh, ¿de dónde sos vos? De Mendoza también, de Baudicruz Vamos con Mendoza ¿Qué pasa con Mendoza? El viñedo está El vino ¿Cómo tira la parra? Es una cosa lo que tira la parra La aplaudan y la aplaudan Es una cosa increíble Bueno, ya estás elegida, digamos Estás con Benja casi ¿Le tenés ven? Le voy a elegir a él, así que me encanta Ah, perfecto, mira, justo ¿Y le querés dar algún consejo? ¿Algo que hayas visto en los otros programas Que hay que hacer con el corchito? ¿Alguna cosa? No, no, no Suerte Lo dejas en su madre Gracias, Flor, vamos Bueno, arranca, Virginia Arranca, Virginia Dale, Virginia Antes de arrancar, igual Agradecimiento Puedo agradecer Para agradecer A César Rajoy Que me maquilló Me peinó para Blanc Noir Y ahora que agradecí Ya puedo seguir recibiendo Concentrate Dale con tranquilidad Es el mejor de cinco Haz una posición rara Un estilo complicado Pero puede tener lo suyo Es el bien deportivo La Gran Panamá Un poquito lejos Yo voy a ese, ¿no? Sí, vos vas a ese Se ve más lejos, ¿eh? Se ve como todo más grande Viste, todo ese portero se ve todo más grande Pero es cerca, pero es difícil, ¿eh? Hasta dónde puedo A ver, Benja Mientras no corras el banco Cada centímetro No puedes correr nada Mientras no corras nada Puedes hacer todo Tiró Y Cortina Cortina dan pecho Por ahora cero para los dos Por ahora cero para los dos A ver, Virginia Sí Sí Virginia, ¿no se vieron? Tiene un estilo como Que de arriba ¿Eh? Yo más saqué de abajo En cambio, Benja Saca de abajo En el borde Esa me gustaría ver la repetición de esa, ¿eh? No, está Entonces no la quiero ver De ninguna manera Porque no está Estamos apurados No podemos A ver, Virginia ¿Estás segura? Ella va de arriba Saca de arriba Como en el tenis Le arraste más o menos por dos bancos Como por bastante, ¿no? No, bastante Sí Y él saca de abajo como en el pádel Necesito un boble skate Yo para embocar ¡Ay! Qué cerca ¿Viste que te parece que lo tenés? Pero no lo tenés ¿Cuántos van? Tres tiros cada uno Y ninguno embocó nada ¿Y seguimos nomás nosotros? ¿Eh? ¿Uno y uno? De palo Vamos a penales Uno más, Virginia A ver Insiste con ese tiro Y se va lejos Y por ahora nada Es este ¿Este decís? ¿Le tenés fe? Flor ¿Ah, qué? Perdóname ¿Por qué dijiste Flor? Ah, por Flor Por la televisión telefónica Es verdad No, porque le dijiste Flor Pensé que estabas hablando con mi Flor ¡Florencia! Flor ¿Cómo lo ves? Flor Acá estoy, vamos, Berta Vamos A ver ¡Bravo! ¡Wow! Intentaron cuatro veces Ninguna de las cuatro veces Lograron embocarle Ahora Si embocó uno Y el otro no ¡Ay, ganador! Pausa Anita, querida ¿Alguien? 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 Pausa Y ya regresamos Muy bien Ojo que ahora se define ¡Vamos! Te están tirando con el plumero Me voy a tirar con la Bueno, un tiro de Virginia ahora Si Virginia invoca Estás obligado a invocar O perdiste el auto Y se lo haces perder también A Florencia No, no va a pasar No, no va a pasar ¿Eh? No va a pasar Bueno, Virginia ¿Cómo venís? Este se lo dedico a Martín Churva Yo te digo, es muy difícil Se dedicarse a Martín Para, antes de que tires Ese estilo yo te digo Es muy complicado Estilo básquet es complicado Pero a mí me gusta lo difícil Después tiene más mérito el logro Bueno, atente Porque esta es una situación Igual mejoraste mucho Por lo menos le pegaste a la copa Se escuchó clink Que no se escuchaba Pero la cosa es así Si Benjamín ¿Estás ahí, Florencia? Sí, estoy acá, Nico Super nerviosa Si el pequeño Benjamín ¿Eh? Vamos, ¿eh? Llega a invocar Llegan en un auto cada uno Nada menos Esa máquina que estamos mostrando Mirá Nos hacemos un viaje, Flor A ver Atención A ver si va a ocurrir eso Medio que se te quedó Como pegado al pulgar, ¿no? La transpiración El postre, el postre se te pegó Bueno Ahora es así Tiran uno cada uno Si ella mete y vos no metés Para, bueno, primero arranca ella Vos acabas de tirar Estás nervioso Se te descolocó la situación Pensaba que lo ganabas Este se lo dedico a mi banda Virgin Pancakes Que tocamos el 19 En Velvet Brandy Los esperamos a todos Muy bien Con la banda El bajista le mandó saludos hoy Bajo de San Isidro Hablando de abajo Virginia insiste con ese tiro Que para mí es difícil Pero bueno Esta besota Se lo dedico a mi banda De cuando me sonreís Miércoles 22 horas Por Telefe Voy con el auto Voy con el auto a verlo El programa A ver si vas en auto Paco, Julieta Le dejo para ustedes A ver si Florencia va en auto con vos Le parece que lo tiene ¿Viste, Florencia? Parece que está ahí Pero Está ahí Está ahí De acá Laura Laura, ¿Estás ahí? Sí, estoy acá ¿Estás viva, Laura, todavía? Sí, estoy Al punto de desbosarme Pero estoy acá Mirá la repetición Mirá, mirá Le pegaste en el borde de la copa Mirá ¡Ting! Ay, cayó para afuera Palo y afuera Bueno A ver, Virginia A ver Este se lo dedico al señor Pancho Dotto, ¿eh? Gracias al cual lo viste acá Va con el estilo panameño Pero no consigue Es muy difícil Si metés ganás, Benjamín Si metés ganás Si metés ganás Si metés ganás Metió 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 y ganó Señores Benjamín Es el ganador del día de la fecha El gran final Que lo disfrutes mucho La Que le sirva La pasita Ya puedo hacer Pero la pelea Hay que saber perder Muchas gracias por haber estado acá, ¿eh? Muchas gracias Divino el porfolio que hiciste Un placer Matías, un placer como siempre verte Igualmente Muchas gracias Radio Igualmente, sí Vamos, gracias Divino, ¿eh? Lo que hiciste con tu boca ¿Te gustó? Mucho Increíble Nos tenemos que juntar con los dos pequeños Sí, señor Sí, señor Muchísimas gracias Vamos a ir, Ricardo Nos pasamos Muy bien, gracias por haber venido Andrew, aquí me quedas Bueno, vamos a estar Chao, Brasa Un placer, ¿eh? Decime que la pasaste bien Muy bien Pero muy bien Decime que este helado no está tan mal No, está muy bien No está tan mal Está muy bien Un placer tenerte, ¿eh? Muchas gracias Nos divertimos con tu presencia Muchas gracias por la muñeca Muchas gracias Muchas gracias Chao, Nico Gracias por todo Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias Florencia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá Muy loco porque Te ganaste un auto, Florencia Sí, desde acá Te ganaste un auto Llamaste y te ganaste un auto Ahí está Que lo disfrutes mucho Chao, linda Chao Gracias, abeja Váganme un poquito de fruteo Me encanta hacer este programa Me encanta tener estos invitados Muchas gracias por haber estado con nosotros Nos vemos el sábado que viene Acá, el sábado Una unión que será Chao, hasta el sábado No te entiendes ¿Qué es lo que sientes? Yo sé de dónde vengo Dónde voy ¿Qué busco? Roquea pa' tu mami Que el ritmo no perdona Si quieres yo te bailo Puedes si te enamoras Perrea pa' tu mami Que el ritmo no perdona ¡Qué rato! Roquea pa' tu mami Roquea pa' tu mami Costa Máñe 을